Estás escuchando Filadelfia Radio, Filadelfia Radio, Filadelfia Radio, en el 89.1 FM. El programa Preguntas y Respuestas del Fin. Aquí tenemos de invitado también a nuestro hermano Raúl Sarmiento. Y claro, antes de empezar el programa, quiero felicitar a mi gran equipo, a José, a Katy, a Monse, que siempre están al tanto de los controles. ¿Qué tal Raúl? Y antes de lo que nos vamos poniendo de acuerdo en todo lo que vamos a planear, en lo que vienen las primeras preguntas, porque es lo que se está preparando también las personas que nos van a llamar. Sabes, yo tengo una inquietud muy grande, amado hermano. Ahorita hay un motivo de controversia, hay mucha confusión con respecto al tiempo de gracia. ¿Estamos bajo la ley de Moisés o estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué piensas Raúl? Hola mi querido hermano Milo, muchas gracias por esta invitación que nos das nuevamente en este tu programa Preguntas y Respuestas del Fin. Quiero agradecerte esta invitación y saludar al auditorio de Filadelfia Radio 89.1 FM y también un saludo para el auditorio de YouTube, de Facebook, que nos vayan siguiendo por diferentes lugares. Y bueno, estamos acatando todas las indicaciones y normas que nos ha dejado nuestras autoridades, por eso estamos separados, estamos juntos, pero muy separados, guardando la distancia que nos han indicado nuestras autoridades. Y en esta ocasión quiero darte una respuesta clara y contundente en relación a la pregunta si estamos bajo la ley de Moisés o la ley de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el Nuevo Testamento habla de la ley de nuestro Señor Jesucristo, estamos en la ley de nuestro Señor Jesucristo. Para ello tenemos que leer Gálatas capítulo 6 versículo 2 y allí es muy claro que cumplamos esa ley. Pero también nos habla en Marcos 12, versículos del 28 al 31, donde nos dice exactamente nuestro Señor Jesucristo que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y también nos dice otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más que estos. Con estos mandamientos se cumple la ley que le fue dada a Moisés. Cuando cumplimos la ley de nuestro Señor Jesús, cumplimos todos los mandamientos que le fueron establecidos a Moisés. Aquí va a aparecer en este cuadro una pestaña donde tenemos un video que exactamente a través del Nuevo Testamento con las indicaciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, mandamientos que nos ha dado, cumplimos esa ley de Moisés. La bendición de estar en la ley de nuestro Señor Jesucristo es que estamos bajo la gracia. Y ahí es la gran bendición lo que no es estar bajo la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés, si cometemos un error, ya no cumplimos nada. Y entonces estamos en un serio problema. Ahora, aquellos que persisten en querer guardar la ley, pues no se dan cuenta que el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Así nos lo dice. Y también tienen que leer Mateo 11, 13, que nos dice claramente la palabra de Dios, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. El problema es muy serio para aquellos que quieren guardar la ley. Guardando los mandamientos que le fueron establecidos a Moisés, entonces está en un serio problema. Escuche y ponga mucha atención, porque aquellas personas que han sido seducidas, engañadas por estas falsas doctrinas de mesiánicos que son gentiles, no son judíos, no tienen genealogía, no son israelitas. Escuche. Esas personas que se disfrazan para engañarlos y que utilizan una o dos o tres palabras como si hablaran hebreo y las repiten y las repiten. Quiero decirle que han seducido y lo han engañado y ya están perdiendo su salvación. Guardando los mandamientos que le fueron establecidos a Moisés, vamos por partes. Si usted quiere ser justificado por la ley, guardando los mandamientos que le fueron establecidos a Moisés, entonces está en un serio problema. En vano murió nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo dice Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Y aquí es donde tiene que hacer una reflexión, porque usted ha perdido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Al querer guardar la ley que hace que usted minimice el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Porque si usted insiste en guardar la ley, entonces en vano vino a morir nuestro Señor Jesús. Y ahí lo está minimizando. Ahí está minimizando ese amor y sacrificio de Padre Eterno de mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Si usted quiere ser justificado por la ley, usted se ha desligado de nuestro Señor Jesucristo. Lea Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Va a aparecer aquí abajo de este video un link o una liga para que usted pueda ir a una herramienta muy importante que se llama eSword, que es una herramienta fabulosa, la espada electrónica, para que usted tenga una serie de Biblias y las pueda comparar para que no sea engañado por esas falsas doctrinas mesiánicas que le dicen que el libro de Gálatas está mal traducido. Por favor, usted tiene ahí una variedad de varias versiones de la Biblia que dicen lo mismo. Nada más que por ignorancia y por apatía de estas personas que prefieren ser seducidos, engañados, con verborreo y no con Biblia, no con Palabra de Dios, les creen sus mentiras. Pero aquí se lo dejo muy claro y póngame mucha atención. Usted, si guarda la ley, guardando los mandamientos que le fueron establecidos a Moisés, ha perdido su salvación. Se lo repito, ha perdido su salvación por querer guardar la ley. Para ello tiene que leer 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Y escuche, la Palabra de Dios ahí le dice que ya no son salvos. Se lo repito, ya no son salvos porque ya no perseveran. Ya no perseveran en el Evangelio que les fue enseñado, que les fue predicado. Y ahora envuelto en estas sectas con un falso Evangelio, pues lo que han hecho es que ya lo apartaron. Se lo repito, ya lo han apartado de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo han desligado. Pero ahora sí, como dice Oseas 4.6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí está más que claro y contestada tu pregunta, mi querido hermano Milo. Bueno, a mí de verdad me gustó mucho su respuesta de la ocasión anterior, hermano Raúl, con respecto a los dolores del parto, cuando en la etapa del alumbramiento hay una serie de síntomas clínicos que proceden después de los dolores de parto. ¿Qué más sigue? ¿Qué tan lejos está el alumbramiento? Quiero agradecerte estas palabras, mi querido hermano Milo, y también al auditorio que se ha expresado con sus escritos en Facebook, en YouTube, y que fue de agrado el video que hicimos. Hoy, insisto, ya no estamos en principio de dolores de parto. Pero estamos ya en las contracciones finales que van a llevar, como dicen ustedes los médicos, en el trabajo de parto, a lo que será la dilatación, para que pueda haber esa expulsión, y sea el nacimiento. Ahora que quede muy claro, cuando sea el nacimiento, para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Para Israel es el inicio de la semana 70, y para el mundo entero serán los juicios, los 21 juicios que vienen, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Ahora, recalco, estamos ya en la recta final del periodo de la gracia. Ya está el nuevo orden mundial operando. Ya no necesitamos más pruebas o evidencias que estamos en el final, porque ahorita es el coronavirus. Pero una serie de eventos están ocurriendo, que obviamente ya indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y solamente con el coronavirus, ya se está hablando de una vacuna universal, que van a llevar todas estas cosas a lo que será la marca, el 666. Por eso, sí exhorto a todo el auditorio, vean nuestros videos, tenemos todos estos temas, y aprovechenlos ver antes que nos los quiten. El desenlace final lo vemos con el peligro que hay para la salud humana en este momento, con esta pandemia. Pero también, el cambio climático extremo que se está viviendo, indica que nuestro amado Señor Jesucristo ya está a las puertas. Entonces, ¿qué más señales necesitamos? Estamos ya en el desenlace donde va a ser ya la expulsión y el nacimiento. Ahora sí, como dice la palabra, el que tenga oídos, oiga, lo próximo que nos puede tocar ver es la dilatación. Y la dilatación van a ser situaciones muy fuertes que vienen a la tierra, y que será un momento de consagración y preparación para la iglesia, clamando a nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Apocalipsis 22.17. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo en este momento, orando, velando y clamando y diciendo, ven, Señor Jesús. Bueno, pues ya entrando en materia, hermano Raúl, pues yo quisiera mostrarle la narración de un sueño que nos ha llegado, que de verdad me ha inquietado bastante, y quisiera que usted nos diera su punto de vista con respecto a lo que dice la Biblia con respecto a los sueños. Mi nombre es Leticia Villanueva Barragán. Quiero compartirles un sueño que el Señor me mostraba uno de estos días en un devocional a las 5 de la mañana. Yo estaba orando, y de momento comencé a ver en las calles gente corriendo, gente llorando. Este, se quejaban de que no había comida, no había agua. Y de momento comencé a verme yo misma ahí, mi familia y algunos hermanos de la iglesia. Y también muchos orábamos y nos postrábamos alabando al Señor. Y de momento, de los cielos venía un sonido ensordecedor como de trompeta. Y también me di cuenta que no todos oían ese sonido, pero los que somos hijos de Dios podíamos escuchar el sonido. Y de momento, también descender de los cielos como unas escaleras. Y muchos comenzamos a subir por esas escaleras, pero también me di cuenta que el sonido, ni las escaleras las podían ni oír ni ver todos. Solamente algunos. Y comenzamos a subir por esas escaleras. Y terminó mi visión. Pero creo que la visión que el Señor me daba es clara. Yo le preguntaba que qué era eso. Y el Señor me decía que ya era tiempo de que Él vendría por su iglesia. Y que solamente sus hijos podrán oír y escuchar su voz. Porque su pueblo pues le conoce. Que Él vendrá por su iglesia sin arruga y sin mancha. Que es tiempo de arrepentirnos. Dios les bendiga y gracias. Impactante sueño, mi querido hermano Milo. Impactante. Me deja con una sensación de alerta. Que debemos de estar ya muy atentos. Porque exactamente la venida de nuestro Señor Jesucristo está ya muy cerca. Y de una o dos maneras Dios nos habla. Así nos lo dice Job capítulo 33 del 14 al versículo 16. A través de sueños o visiones. El problema es que el hombre no entiende. Así nos lo dice la palabra de Dios. Pero aquí lo que me encantó de la hermana. Es que preguntó. Y el Señor le responde. Que Él viene. Que es tiempo de prepararnos. Porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y eso es bíblico. Porque Efesios capítulo 5 versículo 27. Lo deja muy claro. Que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Entonces es tiempo de prepararnos. Es tiempo de estar alertas. Y si usted que está viendo este video. Tiene un sueño o una visión. Y en esa visión y en ese sueño Dios les está hablando. Pregúntele como le hizo la hermana. O en este caso. Si usted tuvo un sueño o una visión. De que se quedaba y que no se iba en el arrebatamiento. Dios lo está alertando para que se limpie. Se prepare. Se limpie del camino pecaminoso que pueda estar llevando. Todos tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Así nos lo dice Filipenses 2.12. Ya está la primera llamada. Ya estamos preparados. Ya podemos empezar con las preguntas. Seguro que está listo. Adelante la primera pregunta. Soy Liliana. La salvación es por gracia. No por obras como nos lo dice Efesios 2.8 y 9. Entonces, ¿por obras de santidad seremos salvos? Exactamente así nos lo dice Efesios 2.8 y 9. Que por gracia somos salvos. Pero hay que leer bien. Hay que leer el versículo completo. Y palabra por palabra para no tomar nada más ciertas cosas. Dice que por gracia soy salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y ahí está esa palabra. Por medio de la fe. Si usted no tiene fe de que nuestro Señor es santo. Dios es santo. Y te dice que seamos santos porque Él es santo. Primera de Pedro 1.16. Entonces, si tú dices que es por obras la salvación por santidad. Entonces, discúlpame. No han entendido que Dios es santo. Y que se requiere esa santidad. Y si usted no cree en eso. Pues entonces no tiene fe en la palabra de Dios. Porque también Hebreos 12.14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si usted no quiere guardar la santidad. Porque cree que está en gracia. Bueno, el hecho que esté en la gracia no podemos abusar de la gracia. Él nos dice que seamos santos. Porque es un requisito. Dios es santo. Ahora, a veces me sorprende que el hombre es más responsable. Y más obediente a las reglas del hombre. Que a la misma palabra de Dios. Si a usted le invitan a una boda. A un evento. Usted es invitado gratuitamente. Pero no se le debe de olvidar que a veces en la invitación le dice etiqueta rigurosa. Y usted tiene que ir con etiqueta rigurosa. Bueno, si la palabra nos dice que tengamos que ser santos. Porque son las características de la ropa, del linaje limpio y puro y blanco. Que nos dice que la esposa de Cristo se ha preparado. Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 nos dice que la esposa se ha preparado. Se ha vestido de lino blanco y fino, que son las obras. O sea, esa es nuestra conducta. Ahora, si usted persiste en que son obras la santidad. Entonces no le ha resplandecido la palabra de Dios. Porque también Mateo capítulo 22 del versículo 1 al 14 nos deja muy claramente la parábola de la boda del hijo del rey. Donde invitó a mucha gente a que fueran al convivio. Y mandó a sus siervos a que los invitaran. Y ellos pusieron pretextos y no fueron. Y saliendo los siervos por órdenes del rey, buscaron en los caminos y juntaron a todo tipo de personas. Y entonces cuando ya llega el convivio, el rey entra para ver los convidados. Y ahí había un hombre, pues no estaba preparado, no estaba vestido para una boda. Y él le pregunta, ¿cómo entraste aquí? Si era una boda. Mas él cayó. Bueno, así está mucha gente en la iglesia de Cristo. No ha entendido, no les ha resplandecido el evangelio. Que tenemos que cuidar este templo que es del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3.16. Y que sin santidad, sin santidad no veremos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí mismo en Mateo 22, versículo 14 nos dice. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Queda muy claro. Todos tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Así nos lo dice Filipenses 2.12. Muy bien, continuando con lo que sigue. Hay otra pregunta ya en cabina. Hermano Raúl, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Adelante. Hola, si Dios existe, ¿por qué Dios permite estas calamidades? Mi nombre es Elías. Bueno, que no le quede la menor duda a la persona que llamó. Que Dios sí existe. Lo que no existe es la fe a Dios. O creer lo que dice Dios. Eso es el problema. Tan es así que muchas cosas se han quitado. En Estados Unidos antes se oraba en las escuelas. Ahora ya no se ora. En otros lugares guardaban un respeto a las leyes de Dios. Y yo ahora, congresos, gobiernos, personas, han roto las leyes de Dios. Y pues entonces tiene que venir el juicio de Dios. Si Dios creó el cielo y la tierra, todas las cosas visibles e invisibles, y el hombre que es parte de su creación, quiere romper sus leyes y no hacer caso a lo que le dice la palabra de Dios, entonces, pues Dios tiene que corregir a estas personas. ¿Por qué? Porque quiere que nadie se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3, 9. Él quiere que todos volvamos de acuerdo a su camino. Ahora, si no quiere obedecer a Dios, que es el que crió el cielo y la tierra y todas las cosas visibles e invisibles, bueno, pues entonces está en un problema, porque usted es parte de esa creación. Y el dueño está dando órdenes a que obedezcamos su palabra. Y aquí entramos a un problema muy serio, porque esto va a desencadenar los juicios al mundo entero, por su desobediencia. Isaías capítulo 24, del versículo 3 al 12 al 14, ahí nos dice exactamente el desenlace que viene por desobedecer la palabra de Dios, porque el hombre se ha contaminado bajo sus hechos de romper estas leyes de Dios. Y ahí nos dice que la tierra se ha destruido, se ha contaminado, se ha enfermado. ¿Bajo quién? Bajo sus moradores. ¿Por qué han traspasado sus leyes? Las han roto. Y todavía se justifican. Y ahí vemos las manifestaciones donde están falseando su derecho. Necesitamos que acepten estas leyes, que se rompan estos, o que se acepte todo esto, lo que están pidiendo en todas las manifestaciones. Y bueno, y viene también una de las leyes más importantes que van a romper, porque el que creó el cielo y la tierra, que heredó por pacto sempiterno la tierra de Canaán a Israel, Salmo 105 del versículo 8 al 11, que por pacto dio esa tierra de Canaán a Israel. Bueno, ahora con el acuerdo del siglo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, van a repartir esa tierra. Y esto puede suceder en cualquier momento. Y ahí es donde deben estar atentas ya las personas que les gusta estudiar la profecía bíblica, porque nuestro Señor Jesucristo viene ya muy pronto. Las señales, los eventos indican que en cualquier momento Israel tomará parte ya de la anexión de este acuerdo que le pertenece a la tierra de Samaria, de Judea, y entonces ahí entrarán ya los conflictos para el desenlace de lo que será la guerra del Salmo 83 a Mos capítulo 1. Bueno, temas que ya hemos tratado y que aquí va a aparecer una pestaña para que usted pueda ver ese desenlace y qué es lo que viene. Pero regresando al punto, los juicios de Dios han empezado ya a través de lo que nos dice Isaías capítulo 24. ¿Por qué? Porque este evento de la pandemia a nivel mundial exactamente lo describe ahí la palabra de Dios. El mundo ha perdido su alegría, así nos lo dice. Y aquí viene lo peor, por haber roto el pacto sempiterno, entonces la maldición va a consumir la tierra porque han violado las leyes de Dios y sus habitantes van a ser consumidos, van a morir. Y hoy con la pandemia del coronavirus ya se está viviendo lo que dice la palabra de Dios, que el mundo ha perdido la alegría. Bueno, las ciudades, las calles están desiertas. Bueno, ahí hay una parte donde dice que las casas se han cerrado. ¿Y qué es lo que es el confinamiento? Pues se han cerrado para que nadie entre más claro ni el agua. Hay clamores en las calles y se ha desterrado la alegría. Y obviamente que esto va a ser cada vez más marcado entre más vaya avanzando este problema del coronavirus. El siguiente paso va a ser la escasez de alimentos. Se lo digo a tiempo, la escasez de alimentos. Por cierto, tengo un video que se llama Paz y bendición en tiempos de tormenta. Véalo, ¿quién es el que nos puede sustentar en estos tiempos de escasez y en estos tiempos de problema? Hay otra pregunta ya en cabina. Hermano Raúl, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Soy Moisés, hermano. ¿Usted cree que la gente sea marcada antes de que venga el anticristo? Bueno, hoy podemos darnos cuenta que la tecnología, la ciencia ha aumentado como nos lo dice Daniel 12.4. Y pues vamos a tratar, ahora que se edite este video, como hay imágenes de varios países, noticias, donde van mostrando de que ya hay trabajadores con el chip insertado. Con la tecnología que se va a utilizar para el control absoluto de lo cual nos habla la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al 7, donde por 42 meses el anticristo tendrá un control absoluto sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Apocalipsis 13.5 y Apocalipsis 13.7. Ahora, aquí es donde entra una situación que usted debe de hacer una reflexión. Si esta tecnología, este sistema de control que viene con la marca del 666, de lo que nos advierte Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18, en que nadie va a poder comprar y vender si no tiene esa marca, bueno, si ya está la tecnología y ya están las pruebas y en varios lugares lo van haciendo público, y eso es en la parte final de la semana 70 de Israel. La semana 70 de Israel nos lo dice Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27. El 27 habla de la semana 70 de Israel, que empezará con la confirmación del pacto del anticristo. Si esa tecnología ya está muy avanzada y con esto del coronavirus se está promoviendo, se está impulsando la desaparición del dinero en efectivo, pues que no le quede la menor duda que esto ya está muy cerca. Pero si esto está muy cerca, el regreso de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento está muy cerca. Y que le quede muy claro, el arrebatamiento es muy diferente a la segunda venida. Tengo otro video que va a aparecer aquí para que vea más de 15 diferencias entre el evento del arrebatamiento y la segunda venida, donde son dos cosas diferentes, en el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice 1 Corintios 15, del versículo 50 al 52. La segunda venida es cuando todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. En el arrebatamiento nuestro Señor Jesucristo viene al segundo cielo, nunca pone sus pies en la tierra. Cuando viene en la segunda venida, pone sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5. Hermanos Sarmiento, pues siguen las preguntas. Cabina. Soy Martín. ¿Los niños van a pasar la gran tribulación? Sí, hay algunos niños que sí se van a quedar, por desobedientes a los padres. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Y bueno, ese es uno de los mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que seamos respetuosos, que honremos a nuestros padres. Efesios capítulo 6, del versículo, versículos 1 y 2. Y ahí tenemos promesas y bendiciones si lo obedecemos. No lo obedecemos, pues obviamente que sí se van a quedar algunos niños por desobedientes a sus padres. Otro versículo que nos confirma que hay niños que se quedan en la gran tribulación, es Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Cuando venga el periodo de la marca, cuando nos dice que hacía que a todos, o sea, va a ser obligatorio, por medio del anticristo y el falso profeta, hacía que a todos, pequeños, ahí están los niños, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar y vender si no tiene esa marca. Entonces queda muy claro que la obediencia en todos aquellos que tienen la bendición de tener a sus papás es darles respeto, honra y obedézcanlos, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermano Raúl, nos vamos con la siguiente pregunta. Sarmiento, usted es un impostor, hereje, que desobedece a no guardar el Shabbat, la ley de Dios. ¿Qué mal? Aprenda de las raíces hebreicas. Soy Filemón. Bueno, impostor significa una persona que se quiere pasar por otra persona. En este caso, con todo respeto a la persona que habló, yo no soy impostor, porque yo no trato de pasar por otra persona. Yo solamente digo lo que dice la palabra de Dios, y ponemos las citas bíblicas para que usted las lea. Un impostor es aquellos que ya no se llaman pastores, ahora se llaman roes. Son aquellos que se tienen que disfrazar como si fueran judíos, como si fueran israelitas, pero no lo son. A esas personas, la palabra de Dios, en Lucas capítulo, perdón, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, como Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, le llama sinagoga de Satanás. Aquellos que se dicen llamar judíos, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás, que a base de mentiras hacen sus seduciones para engañar, queriéndoles que aprendan a hablar hebreo, cuando ni el español lo pueden hablar. Porque cómo es posible que empujen a la gente a guardar el Shabbat, el día de reposo. Significa Shabbat, día de reposo en español. Y reposo es descansar. Cuando uno les dice que Juan capítulo 5, versículos 16, 17 y 18, que a nuestro Señor Jesucristo lo querían matar porque no lo guardó, porque trabajaba, pegan el grito y dicen, es que nuestro Señor guardó el Shabbat. Trabajar es un antónimo de descansar o reposar. Si no entienden que no es sinónimo porque no son el mismo significado, bueno, ¿cómo quieren inducirlos a que aprendan hebreo si el español no lo entienden? Ahí sí están en un grave problema a base de engaños que estos impostores les están haciendo. Y el problema, escuche, que ya ni salvos son, porque son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1 nos lo dice, que algunos se apostatarán escuchando a doctrina de demonios. Esta doctrina, falsa doctrina mesiánica, les quitó la salvación a muchos, porque son doctrina de demonios, sinagoga de Satanás, que minimizan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y mejor prefieren guardar la ley. Porque si quiere ser justificado por la ley, guardando los mandamientos que le fueron establecidos a Moisés, entonces está en un serio problema. En vano murió nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo dice Gálatas capítulo 2 versículo 21. Y como ya no están bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se han desligado de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5 versículo 4. Entonces ponga mucha atención. Nosotros no somos impostores. Nosotros le decimos lo que dice la palabra de Dios. Y si a esto le va a lastimar o le ofende, bueno, el problema ya es de cada quien. Por eso el arrebatamiento nada más se va a una pequeña manada, un pequeño grupo. ¿Cómo van a entrar si están bajo doctrina de demonios, como nos lo dice Primera de Timoteo 4.1? Por favor. Cati, vamos con la pregunta que sigue. Soy Cristina. Lea bien Sarmiento. Cuando dice, los que hayamos quedado en Primera de Tosalonicenses 4, es que se pasó la gran tribulación. Bueno, para aquellas personas que insisten en querer pasar la gran tribulación y que dicen que los que hayan quedado vivos, se refiere o piensan que es aquellos que superaron la gran tribulación, por favor, escudriñen la palabra de Dios. Porque ahí me demuestran que entonces hay unos versículos que se tendrían que quitar de la palabra de Dios. Cuando nos dice la palabra de Dios que primero los muertos resucitarán primero y luego nosotros los vivos los que hayamos quedado, Primera de Tosalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, nos está indicando que tiene que haber salvos vivos para el arrebatamiento. Si usted persiste en que la iglesia pasa la gran tribulación y que los vivos son los que sobrevivieron la gran tribulación, por favor, entonces tiene que quitar Apocalipsis capítulo 6 versículos 9, 10 y 11, donde dice que ya han muerto esas personas. Y que se les dan vestiduras blancas mientras esperan que haya más consiervos que tienen que morir, ya no hay salvos vivos como en el arrebatamiento se necesitan. Y si usted persiste en pasar la gran tribulación, sigo haciendo esa pregunta a todos que esperan la segunda venida, ¿cómo van a sobrevivir tres años y medio cuando nadie pueda comprar y vender si no tenga la marca en la mano derecha o en la frente? ¿Qué van a sobrevivir tres años? ¿Qué van a sobrevivir tres años? ¿Qué van a hacer? Muéstrame con versículos que no contradigan o tengan que quitarse otros versículos para que se pueda justificar tu teoría. El arrebatamiento está muy cerca y muchos se lo van a perder porque no creen. Y nuevamente insisto, Hebreos 11.6, sin fe nadie puede agradar o es imposible agradar a Dios. Y por la fe, Hebreos 11.5, en off, fue traspuesto, fue arrebatado, fue el primer arrebatamiento. Ahora sí que los que esperan que el arrebatamiento es hasta la segunda venida, no están esperando entonces a nuestro Señor Jesucristo primero, están esperando al anticristo. Y la Biblia me dice en primera de Tesalonicenses 1.10, que esperad de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Y recuerde y que le quede muy claro, lea más palabra de Dios, ahí está la verdad. Concluyo, si usted al final cree nada más en la segunda venida y no cree en el arrebatamiento, ese ya es su problema, por no comprender lo que dice la palabra de Dios. Y ahí, ya es una responsabilidad de cada quien. Oseas 4.6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gracias, hermano Raúl. Pero sin antes ya me despediré todos, hermano Raúl, me gustaría que nos despidiéramos. Puedes despedir el programa. Muchas gracias, mi querido hermano Milo. Quiero darte las gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa. Y también quiero dar gracias a Dios por los auditorios radioescuchas de Filadelfia Radio 89.1 FM. Y también un saludo a todos nuestros hermanos en YouTube, en Facebook, donde quiera que estén. Bien, sabemos los que esperamos el arrebatamiento, tenemos esa esperanza, la bienaventurada esperanza, como dice Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Que pronto va a suceder y tendré la bendición de conocerlos, alabando juntos a nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta bendición y esperanza que tenemos, que pronto ya estaremos a tus pies. Padre, te doy gracias por todo el auditorio que en esta ocasión nos ha escuchado. Bendícelos donde quiera que estén. Y si hay personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo te pido, Padre, que toques sus corazones para que esas personas sean rendidas y sean salvas, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y todas aquellas personas que lo reciben a nuestro Señor Jesús, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo espero que muchas personas hagan esta oración en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Padre amado, vengo ante ti, dándote gracias por todo el auditorio que nos ha escuchado. Bendícelos en grande manera en estos momentos difíciles y situaciones que se está viviendo en el mundo entero. Y que su corazón arda con esa esperanza de que tú vienes por su iglesia Señor. Esperemos, como dice tu palabra en Lucas 21, 36, que seamos tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Pero nos da la lección y nos da las instrucciones que dejemos todas las cosas que nos dice Lucas 21, 34 y la alerta de cómo vendrás en Lucas 21, 35. Padre, queremos ser de esos dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Ayúdanos Padre, en el nombre de Jesús y aquellas personas que nunca han confesado a nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido que repita, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, vengo ante ti a rendirme. Porque desde hoy reconozco que soy un pecador. Pero dice tu palabra en 1 Juan 1, 7, 8 y 9. Que si confesamos nuestros pecados a ti, mi Señor Jesús, tú eres fiel y justo en perdonarlos, porque solamente tu sangre puede limpiar nuestros pecados. Hoy pido y clamo ante ti, Padre, que seas mi Señor y Salvador, porque quiero ser limpiado de todos mis pecados. Y que cuando tú vengas en el glorioso evento del arrebatamiento para llevarnos a las moradas celestiales, que nos habla Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, quiero estar ahí listo para ti, Señor. Lléname de tu santo espíritu. Te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 3, 5 y Apocalipsis 20, 15. Quiero irme contigo, mi Señor Jesús, y pasar la eternidad contigo, alabándote, glorificándote, exaltándote y amándote con todo mi corazón. Y Padre amado, clamo y te digo, ven Señor Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Y si usted está sintiendo esa paz en su corazón, es que su santo espíritu y amor en su corazón, ese santo espíritu que nuestro Señor Jesucristo puede permitir que entre a nuestro corazón, porque somos limpiados con su sangre preciosa de todas nuestras maldades y pecados. Y bueno, si Dios quiere y nos lo permite, pues nos escuchamos en otro programa. Y si no, mejor, mi querido hermano Milo, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y maranata, que significa el Señor viene. Sí ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven. Bendiciones y maranata, que significa el Señor Jesucristo. Bendiciones y maranata, que significa el Señor Jesucristo.